¿Qué es la ley de donación y trasplante de órganos, tejidos y células humanas? El propósito de este proyecto es mejorar la calidad de vida y la sobrevivencia de las personas, de los pacientes a los cuales se les indica algún tipo de trasplante. La ley, en realidad, El Salvador cuenta con una legislación en este momento que ya es insuficiente, una reforma que se hizo hace más de 15 años al Código de Salud, pero que ahora sí viene una ley completa. La ley, creo que tenemos que ponernos a la altura de cómo están otros países. Otros países han avanzado mucho en cuanto a muchos aspectos, como son el avance con el uso de los fármacos, de los inmunosupresores, los injertos están teniendo cada vez más éxito. Y en El Salvador, aunque se han desarrollado centenares de trasplantes, sobre todo por parte del Seguro Social y algunos por parte del Ministerio de Salud, ya necesitamos tener una normativa que deja algunos vacíos. Por ejemplo, este proyecto de ley crea la Comisión Nacional de Trasplantes, ¿verdad? Por ejemplo, esa comisión es la que le va a dar el seguimiento a la ejecución de la ley y a la política nacional de trasplantes. Va a ser una entidad autónoma, descentralizada, que va a llevar los registros nacionales, por ejemplo, de las personas que quieren donar. Debo de decirles que es un proyecto con una gran participación. Es participativo, ha participado el Ministerio de Salud, el Seguro Social, Sanidad Militar, el Consejo Superior de Salud Pública, el Consejo Nacional de Trasplantes, el Registro Nacional de las Personas Naturales para el tema de cuando una persona quiera dejar constancia en el DUI que va a donar. En fin, hay otras organizaciones, la Comisión Nacional de Bioética es un proyecto bastante bien elaborado, bastante bien consultado y además regula algo que todavía en nuestro país no está muy claro, que es el problema del tráfico de órganos. Todo eso lo deja regulado en estos 67 artículos que tiene este proyecto de ley. Nosotros como fracción del FMLN estamos uniéndonos a este gran reto que ha presentado el Ministerio de Salud este día a través de la señora ministra y todos los colegas que han trabajado en este proyecto, incluyendo a los nefrólogos, por supuesto, que son parte importante en esto. Queremos decir que como pueblo salvadoreño y como fracción nos sentimos sumamente halagados, pues vamos a trabajar en un tema que para nosotros es prioritario a nivel salud. Estamos sacando un alto porcentaje del presupuesto que va para el Ministerio de Salud, específicamente para pacientes renales que tienen que estar el día a día dializándose. Entonces, pues felices de que esta propuesta llegue a la Asamblea Legislativa a través de nuestro grupo parlamentario y que lo vayamos a objetivizar lo antes posible para que el pueblo salvadoreño, sobre todo esta enfermedad que más que todo requiere también de mucha prevención, ¿verdad?, y de trabajar mucho en el tema, en la forma de como nosotros lo estamos llegando, se llega a padecer la enfermedad, consideramos de que vamos a tener una ley que va a llenar las condiciones y vamos a ser ejemplos de la región, como lo hemos hecho en muchas otras patologías que a través del Ministerio se han dado iniciativa aquí en la Asamblea Legislativa.